Aquí les tenemos una pecera de tortugas, ahorita está un poquito sucia, ahí se mira una tortuga que anda ahí nadando por todos lados, estamos esperando por el filtro a que limpie todas esas impurezas y esa comida que se deshizo, son dos tortugas una es macho y la otra es hembra, como pueden ver el agua está un poquito sucia pero vamos a esperar un par de horas para ver el trabajo que hace este filtro. Donde está la tortuga, ahí anda una y la otra está descansando ahí en la piedra. Como podemos ver aquí la pecera ya está más limpia, dejamos pasar más de 12 horas para que el filtro la pudiera limpiar, ahí ya se pueden ver las tortugas nadando, hay una que se mantiene aquí atrás del filtro, parece que le gustan los masajes y pues así es como queda una pecera de tortugas ya más filtrada y más limpia, por ahí anda la otra jugando. Me gusta mantenerse en la piedra y agarrar la luz de la pecera. ¡Está bien! ¡Está bien! Filtro y su piedra En sus marcas, listas ¡Fuera! En sus marcas Listas A ver quién llega Primero a la pecera ¡Fuera! 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 ¡Fuera!